Ya empezamos este proyecto, hoy nos estrenamos, va a ser el principio de algo fantástico y yo os quiero pedir, por favor, un aplauso para mis compañeros de viaje, por favor, un gran aplauso para Luis Espinola. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Un fuerte aplauso para Franz Leon Schwanger. Un aplauso enorme, enorme. Quiero explotar la sala para Javier, Mr. R. Lander. Bien, hasta ahora os hemos cantado unas cuantas canciones. He visto gente que me decía, no se escucha. Pues no le puedo hacer nada. Aquí escucho perfecto, chicos. Vamos a cantaros unas cuantas más, pero antes me gustaría que vosotros nos cantarais algo. Porque después de este concierto, después de cuando terminemos aquí, hay una pequeña fiesta de cumpleaños. Resulta que dos de los componentes del grupo esta semana han perdido años y decidimos que lo mejor para celebrarlo era un bolo. Así que me encantaría que nos cantara ese cumpleaños feliz. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!